Los nicaragüenses vivimos una verdadera tragedia, resultado de la pandemia del coronavirus. Tragedia que se ha agravado ante un régimen inoperante y negligente. Y esta pandemia del coronavirus se sobrepone a la crisis política y económica que vivimos desde el 2018 y que ha significado luto, cárcel, exilio. Eso, sin duda, tiene sus consecuencias en la salud mental de los nicaragüenses. El día de hoy conversamos con el licenciado Javier Barreto, psicólogo, miembro del Comité Científico Multidisciplinario de esta situación y sobre todo, qué hacer, cuáles son sus recomendaciones para enfrentar estas afectaciones a la salud mental. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros aquí en Platicandito. Con mucho gusto, claro que sí. Es tan necesario hablar de la parte, sabemos que hay una gran importancia por la parte física. Sin embargo, cuando hablamos de bienestar en las personas, no podemos obviar la parte de salud mental también. Javier, la pandemia del coronavirus, que como decíamos en la introducción, se ha establecido en medio de la crisis política y económica que vive el país, ¿qué consecuencias ha tenido en la salud mental de los nicaragüenses? Es muy acertado hablar de que hemos estado expuestos a situaciones muy estresantes en los últimos dos años. Venimos hablando de que son dos estresores psicosociales muy importantes que obviamente han venido a alterar nuestras rutinas, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, la forma como nos relacionamos con la vida, cómo nos relacionamos con nosotros mismos e incluso cómo nos estamos teniendo que relacionar con la misma muerte. En los últimos dos años no hay investigaciones específicas. Sin embargo, sí han habido algunos sondeos, por ejemplo, sobre los niveles de ansiedad y estrés en la sociedad nicaragüense. Funides hizo una aproximación hace algunos meses y realmente es alarmante los índices de ansiedad y depresión que puede haber en Nicaragua y eso fue antes de la pandemia. La pandemia con la incertidumbre que existe, la falta de información fiable, la falta de un liderazgo específico sobre qué es lo que esperar, qué es lo que está sucediendo realmente en el país, qué es lo que, y además no es información por ser información, sino que además sea una información que nos permita tomar decisiones y actuar en consecuencia. Entonces sí, hay una alteración en este momento. Estamos en el durante de la pandemia y sí podríamos esperar muchos problemas de salud mental y una vez que salgamos de esto, específicamente del COVID, además asociado con dos años, como decimos, donde ha habido muchas pérdidas. Cuando hablamos de duelo y pérdida, no hablamos solo del duelo de una persona querida que ha muerto y de separarnos físicamente de esas personas, sino que además hemos tenido muchísimas pérdidas en Nicaragua. La pérdida de la seguridad, la pérdida de relacionarnos como usualmente estamos acostumbrados a hacernos. Aparte, la enorme incertidumbre que significa esto bajo condiciones económicas que cada vez son más difíciles en el país, es tener que enfrentar, por ejemplo, el desempleo, el ver trastocados nuestros propios proyectos de vida y algo tan esencial como es nuestra sensación de sentirnos saludables. Hay ansiedad, hay miedo, hay angustia en miles de nicaragüenses. ¿Cuáles son tus recomendaciones para quienes experimentan estos sentimientos? Hay familias que tienen condiciones materiales de vida que permiten adoptar una serie de recomendaciones, pero también estamos claros y estamos muy conscientes que hay familias que no tienen todas esas condiciones materiales de vida. Entonces, las recomendaciones son generales. Si estamos enfrentando mucha incertidumbre, ¿qué es poder recomendar? Recomendamos, por ejemplo, y de manera específica que contribuya a nuestra estabilidad emocional, es poder tener un plan. Un plan nos permite cierta estructura y tener la sensación de que estamos en control de algo, en una situación en la que nos sentimos probablemente perdidos en algunas ocasiones. Es decir, tener una rutina específica. Si estamos trabajando desde casa, tener esa rutina de trabajo. Si tenemos hijos en las casas, pues facilitar el estudio de los hijos, hacer ejercicio, comer en la medida de las posibilidades también, tener una dieta buena y valenciada. Esto sabemos que no es en todos los lugares, por eso digo, en la medida de las posibilidades. Es decir, el mantenerse permanentemente en comunicación con los seres queridos, con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Y esta es una recomendación particularmente importante, porque se viene hablando de distanciamiento social. Lo cierto es que la recomendación más apropiada sería decir distanciamiento físico, por un elemento que facilita la prevención en el contagio del COVID-19. Sin embargo, está más que comprobado que, ante situaciones de crisis o emergencia, el tener una red social, un sistema de apoyo social, es uno de los factores que pueden predecir con mayor tranquilidad y objetividad los niveles de resiliencia, es decir, de poderle hacerle frente a la incertidumbre y superarla. Entonces, tener un plan nos permite tener eso. Nos permite saber cuáles son nuestros recursos. Nos permite poder hacerle frente a la situación de una mejor manera. No sin antes pasar por la aceptación que estamos pasando por una situación no deseable y literalmente que nadie en el mundo ha deseado, pero es una realidad. Desde el momento en que asumimos esto como una realidad, esto nos va a permitir o nos puede permitir adoptar algunos comportamientos que nos permitan salir adelante de una mejor manera, ante todo lo negativo que todo esto significa. Muchos nicaragüenses dicen, tengo miedo. ¿Es bueno sentir miedo? ¿Es normal tener miedo? Consideremos que en ese reconocimiento de las emociones que el miedo, tanto como la alegría, la ira, estas son emociones básicas del ser humano. Tener miedo es normal. Es absolutamente normal en una situación en la que sentimos que podemos tener, que nuestra vida puede correr un riesgo. Entonces, estas son, y quiero dejarlo muy claro, respuestas normales de personas normales. Lo anormal y lo atípico sería no sentir nada. Todos los nicaragüenses conocemos a alguien que está afectado por el coronavirus y también sabemos de alguien que ya falleció, un vecino, un amigo, un excompañero de la escuela o de la universidad, pero los familiares más cercanos que han perdido a su ser querido están experimentando un dolor particular. A este segmento de la población, ¿cuáles serían tus recomendaciones, Javier? Varias recomendaciones alrededor de esto. Me gustaría iniciar con, en primer lugar, la aceptación de una condición especial, de una situación especial y las circunstancias especiales de la muerte de estos seres queridos. Es decir, entender de que no se les ha podido acompañar en sus últimos momentos, que esa despedida no ha sido de acuerdo a los rituales a los que estamos acostumbrados por un asunto cultural. Las personas pueden comenzar a tener algunos síntomas de desregulación física y psicológica asociada a esta situación. Recordemos que somos seres eminentemente sociales y que, ante la muerte de un ser querido, de un familiar, pues estamos muy acostumbrados a estar acompañados de amigos, de familias, de personas conocidas que expresan su solidaridad, sus condolencias en este momento. Sin embargo, actualmente no se puede hacer. Esto puede tener, esto tiene, de hecho, algunas explicaciones que tienen que ver con aspectos sanitarios. Esto no es una experiencia solamente en Nicaragua, es una experiencia que se ha vivido en muchísimos países alrededor del mundo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se le puede recomendar a la persona? Entender, además, a partir de esa aceptación y aún teniendo esa aceptación de que sí se fue y que no hay nada que se pueda hacer. De hecho, se responde a dos criterios básicos de la muerte, que es la universalidad y es la irreversibilidad. Ya una vez muerto no se puede hacer nada. Es decir, ya cuando el cuerpo deja de funcionar no hay nada que se pueda hacer y la irreversibilidad es que no hay vuelta para atrás. Es decir, quisiera, desearíamos que no se haya muerto, pero es una realidad que está muerta. Pueden haber muchísimos sentimientos, muchas emociones encontradas de negación, de rabia, de ira, de frustración, de impotencia en este momento, en esta persona. Y la culpa puede ser hacia otros y puede ser autodirigida también. Entonces, estar muy conscientes de que podemos tener todas estas emociones. En primer lugar, en segundo lugar, es aceptar estas emociones. No cargar con esas emociones. Es poder expresarlas. Si ya tenemos sospechas o tenemos algún familiar, por ejemplo, que ya está en una situación comprometida de su vida o de su situación de salud, hay que compartirlo con las amistades, hay que compartirlo con los amigos. Hay muchísimas recomendaciones que se han hecho en otros países sobre el comportamiento que puede tener una persona y cuáles pueden ser algunas recomendaciones específicas. Estar siempre, y refuerzo muchísimo el tema de evitar el aislamiento social con otras personas. Hay que estar en comunicación. Todos tenemos que estar claros de que en algún momento el familiar, el oyente más cercano y aquellos que tienen un mayor compromiso afectivo, emocional, pues van a estar muy afectados y van a querer, por ejemplo, tener algunos espacios para estar solo. Hay que respetar esos momentos que uno quiere estar solo. Y hay que respetar esos silencios. No salir al paso y tratar. Muchas veces el solo hecho de poder expresarle a una persona que estamos pensando en ella, que estamos ahí para ellos en el momento que lo necesiten. Ese estar ahí es más importante que un montón de palabras. A veces decimos frases que probablemente no sean tan apropiadas en un momento como este. Entonces, por ejemplo, poder decirle a una persona, me gustaría estar con vos en este momento, pero no se puede. Porque todos estamos en la misma y nos estamos cuidando, nos estamos protegiendo. Pero quiero que sepas de que sabemos que esto es difícil y enfadarse es normal y estar triste es normal. Y estoy aquí para vos. Yo creo que el poder decir esta frase, en vez de frases, por ejemplo, como sé fuerte, animate, hacelo por tus hijos, son jóvenes, pueden tener otro hijo. Estas frases como que no ayudan mucho. Entonces, poder estar con esa persona emocionalmente, afectivamente, es más que importante. Recordemos que en situaciones donde pueden haber algunos síntomas depresivos o de mucho estrés, puede haber una tendencia al aislamiento. Esto hay que evitarlo. Las circunstancias de la pandemia no permiten que vivamos el duelo plenamente. Pero además, el factor político obliga, o el régimen obliga, por ejemplo, a los entierros forzados, a los entierros clandestinos. Hay rituales que no se están cumpliendo, que no se pueden cumplir. ¿Qué hacer entonces? Entonces, estar claro que en este momento a lo mejor no vamos a poder ir al cementerio. En lo que hemos visto en las noticias en Nicaragua, es que son acompañados por muy pocas personas. Por muy, muy pocas personas. Una persona, dos personas de la familia se están llevando directo de los hospitales a los cementerios. En otros países también esto ha sido muy regulado, no solo por las autoridades competentes, sino además por los mismos servicios fúnebres, ¿verdad? Que han limitado muchísimo el acceso a personas cuando se hacen estos servicios funerarios. Creo que lo que se puede decir en este momento de la familia es que es una situación excepcional y que eventualmente, eventualmente pueden, van a tener la oportunidad de poder hacer estos rituales, aunque sea de forma posterior. Entonces, hay otros rituales que puede hacer la persona. Puede tener un lugar especial de recuerdos para el familiar. Puede también hacer un libro, compartirlo esto en las redes sociales, compartir con las amistades para que las amistades mismas puedan comunicarse. A veces esperar, por ejemplo, de que a uno lo llamen es un poco difícil porque ciertamente todo el mundo tiene sus propias preocupaciones. Entonces, es muy válido que la persona incluso tenga la iniciativa, si así lo desea, de llamar a las personas con las que se sienta mayor, más en confianza. No abandonarse. Puede existir la posibilidad de que la persona deje de bañarse, deje de venir, deje de alimentarse adecuadamente. Y es probable que se les quite el apetito. Sin embargo, hay que ser insistentes, por ejemplo, en que toman algo, aunque sea poquito, varias veces al día, pero que coman algo. Eso es muy importante. Que duerman. Si encima de eso hay una sensación de pérdida, de duelo, de tristeza, de mucho dolor, el no dormir, lo único que va a facilitar, probablemente a mediano plazo, va a ser que pueda exacerbar algunos síntomas depresivos. Entonces, hay que permitir que duerman. También es probable que bajo la tristeza, bajo la depresión, deje de hacer cosas que le gustaban. Hay que evitar que eso suceda. Es bueno que la gente se permita hacer cosas que le gustan hacer y no abandonarlas. El hacer ejercicio es algo que se recomienda. Definitivamente, el abuso del alcohol y drogas es algo que se desaconseja de forma específica. Entonces, estos son algunas de las recomendaciones específicas que pueden entenderse como recomendaciones generales, porque la verdad es que son aplicables en todo momento. Dos recomendacioncitas más que me gustaría compartir. Es decir, entender de que lo que estamos sintiendo es normal de personas normales. Los sentimientos de culpa, la ira, la impotencia, la frustración, estas son respuestas normales de personas normales ante duelo y pérdida. Entonces, reconocerlas. Si nosotros tenemos la posibilidad de reconocer cuáles son nuestras emociones, cómo nos sentimos y tenemos con quién desahogarnos y a quién expresarlo sin ningún juzgamiento, en esa medida vamos a tener un resultado todavía más satisfactorio de lo que estamos viviendo. Lo otro es si acaso no podemos y sentimos que no podemos hacerle frente a la situación con nuestros propios recursos. Es decir, ya no, aún y cuando esté en comunicación con mi familia, aún y cuando sé que mi familiar era muy querido y era muy respetado y era muy reconocido, hay que buscar ayuda profesional. La ayuda profesional de un psicólogo o de un psiquiatra es más que recomendable en estas condiciones. Si hay algún antecedentes de dificultades emocionales o se ha tomado o se está tomando actualmente algún tratamiento o se está llevando a algún proceso psicoterapéutico. Javier, el Comité Científico Multidisciplinario o el Gremio de los Psicólogos ha planteado o tiene prevista la ayuda en línea para nicaragüenses que sientan la necesidad de esa ayuda profesional. Sí, efectivamente. Ahorita ya tenemos conformado un equipo de psicólogos que hemos tenido muchas conversaciones y la preparación para la atención en línea. Esto está muy próximo, mañana o pasado mañana, a anunciarse. No tengo exactamente el número en este momento, pero se va a anunciar oportunamente y a muy corto plazo. Efectivamente. Muchas gracias, Javier, por tus declaraciones, por tus recomendaciones y también deseamos muchos éxitos con nuestro agradecimiento a todo lo que está haciendo el Comité Científico Multidisciplinario. Y a ustedes, amigos nicaragüenses, hay que cuidarse de la pandemia del coronavirus, tomar todas las medidas preventivas que se han recomendado y hay que cuidar también la salud mental. Pana Pana y nos vemos el próximo viernes.